Pepelú tiene una cláusula de 5 millones de euros. Si Pepelú se quiere ir a Valencia, es muy sencillo. Primero viene Pepelú, le comunica al Levante que se quiere ir a Valencia y el Levante tomará decisiones. Pero el Levante no quiere vender a Pepelú. El Levante no necesita vender a Pepelú. Y os lo digo a todos vosotros los medios de comunicación. Porque ni se le ha invitado Pepelú a buscar ofertas ni el Levante necesita vender a Pepelú. Que nadie te utilice. No te dejes utilizar por nadie. Y que si... Y que esto es mucho más sencillo. Porque yo conozco a Pepelú. Si todo lo que se cuenta es verdad, que parte lógicamente debe ser verdad, que entonces se haya dado lugar a la hora de subir. fuerte y se le da más suspunkos.